Más información del clima, vamos ahora con Maite Carranco. Buenas tardes, Maite, qué gusto saludarte como siempre. El gusto es mío, mi Ale, pues muy buenas tardes y gracias a toda la gente que nos sintoniza en estos momentos. Vamos, bueno, con la información que sigue siendo noticia, este fenómeno, Lorena, que esta tarde tocó tierra como huracán categoría número uno, pero bueno, va a seguir dando mucho de qué habla del fenómeno, que por supuesto mantenemos en estrecha vigilancia, porque bueno, rápidamente se degradó de nueva cuenta a tormenta tropical como lo tenemos actualmente. Lo tenemos ahora exactamente a 160 kilómetros al oeste, suroeste del Roblito, esto en Nayarit, con rachas de viento importantes que están superando los 140 kilómetros por hora. El movimiento va hacia el noreste a 20 kilómetros, el fenómeno desde que se desarrolló se ha estado moviendo muy rápido y bueno, estamos esperando que para el fin de semana se acerque a la península de Baja California Sur y podría estar impactando tal vez en la parte de la península precisamente o estar costeando por ahí. Así es que en los próximos días hay que mantenernos bien informados y por supuesto por aquí les tendremos todos los detalles, lluvias, tormentas eléctricas, potencial de granizadas, además de oleaje bastante elevado, sobre todo en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero para el día. De mañana tomar en cuenta estas condiciones, sectores del norte y noreste del país, nos vamos con cielos en contraste muy despejados, estamos esperando rachas de viento que sigan superando los 100 kilómetros por hora principalmente en estos sectores y en contraste con muchísimo calor, sobre todo en la parte de Sonora, el punto más caluroso, 45 grados centígrados y los próximos tres días aquí en la Ciudad de México, cielo despejado, medio nublado, con algunas tormentas eléctricas, vaya Ale que presente en los próximos tres días. Así es que a tomar en cuenta estas condiciones y mantenemos en estrecha vigilancia el fenómeno Lorena. Muy bien, muchísimas gracias Mike. Gracias a ti, muy buenas tardes. Gracias.